Evangelio de hoy Miércoles de la segunda semana de Pascua Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento, llegó uno y les dijo, Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Aleluya Bendeciré al Señor A todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Todos Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Aleluya Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor, me hizo caso Y me libró de todos mis temores Todos Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Aleluya Confía en el Señor Y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres Y los libra de todas sus angustias Todos Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Aleluya Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor Acampa y los protege Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Dichoso el hombre que se refugia en Él Todos Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Aleluya Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que el que cree en Él Tenga vida eterna Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él No perezca Sino que tenga la vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él No será condenado Pero el que no cree Ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es ésta Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal Aborrece la luz y no se acerca a ella Para que sus obras no se descubran En cambio El que obra el bien Conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras Están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy ¿Quién podrá detener el anuncio de la palabra de Dios? Nadie Excepto nosotros mismos La primera lectura de hoy Nos narra como Dios Incluso mandó un ángel A sacar de la prisión a los apóstoles ¿Y qué les dijo? Les dijo Vayan a predicar Hoy están faltando muchos cristianos valientes Que anunciemos la palabra de Dios En nuestras comunidades En nuestras escuelas En nuestras oficinas y negocios Cristianos que Sin temor al que dirán Sean capaces de vivir de tal manera el Evangelio En sus propios medios Que llamen la atención de los demás Cristianos Cristianos que no tengan temor de hablar Abiertamente de Jesús a sus amigos Y conocidos Cristianos que no se avergüencen De ser testigos del resucitado No permitamos que nuestros temores Detengan el anuncio de la vida El amor Y la paz Traídos por Cristo Recuerda siempre Que la única oportunidad Que tiene el hombre de vivir La vida en plenitud Está en Cristo Y que su anuncio También depende de ti De mí De cada uno de nosotros San Pablo En su carta a los romanos No sale del asombro En cuanto al desmedido amor de Dios Pues dice Por un hombre bueno Alguien estaría dispuesto A dar su vida Pero Dios probó que nos ama Dando a su Hijo Por nosotros que somos malos ¿Quién puede entender Un amor como este? Un amor que no reclama Sino que se goza en dar Y en dar incluso lo más amado Esta es la locura del amor de Dios Amarnos a nosotros Pobres pecadores Pero si esto es asombroso Lo es más el hecho de que no solo nos amó Y se entregó por nosotros Sino que junto con esto Nos regaló el poder De ser llamados Hijos de Dios Nos dio la vida Y vida en abundancia Sin embargo Todavía hay gente Que no acepta este regalo Y que sigue creyendo En el Dios vengativo Y castigador Jesús no murió Y resucitó Para que sigamos viviendo En el temor Sino para que salgamos de él Vivió Para que dejemos De una vez por todas El pecado atrás Ese pecado Que nos lleva a tener Miedo de Dios La resurrección de Cristo Nos abrió las puertas A la alegría Y al gozo A la confianza infinita En el amor Y el perdón del Padre Que nos ha amado Nos ama Y no dejará jamás De amarnos Y lo mejor Es que no puede hacer otra cosa Que amarnos De manera infinita ¿Te has dado cuenta Del gran amor Que Dios tiene por ti? Te invito a hacerte Consciente De ese gran amor De Dios Que se refleja En cada instante De tu vida Libéranos Señor De nuestras cárceles Abre las rejas De todo lo que Nuestra vida Aún nos esclaviza Sabemos que hay muchas cosas Que aún nos impiden Experimentar La gloriosa libertad Que has destinado Para todos Y cada uno De nosotros Libéranos Señor Para que podamos Salir al mundo Y proclamar Tu mensaje De amor De paz Y de libertad Hermanos Hagamos hoy Una lista De todas Aquellas cosas Que aún nos impiden Hablar libremente De Dios Y pidamos Su guía Para realizar un plan Y vencerlas Una A una A una O